Concierto de aniversario Exum celebra sus 19 vueltas a la rueda Este próximo 15 de marzo a partir de la 1pm En el parqueo de la Facultad de Educación Con las bandas Núcleo 0 A merced Los perros Calibre 38 Chufflepine La versión extendida de las cosas Outside the circle The Movement Encovis Exponja Los esperamos 19 Vueltas Exum Te invita Radio 1 Oh cielo, me han engañado